Y el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, se refirió a este tema a través de su cuenta de Twitter. Escribió lo siguiente, eliminemos la violencia contra las mujeres en el mundo. Tomemos el compromiso de potenciar a las mujeres para que contribuyan a la sociedad y posean las destrezas y apoyos necesarios para el éxito. Estados Unidos continuará trabajando con el sector de seguridad y justicia de El Salvador para lograrlo.